He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I'm so far But how I feel so hard Riding to your arms, grand girl Right inside you, baby, and it's so warm Yeah, 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 love is out of cost Leave me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you won't hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco de corazón Y por tu amor sufriré en mil años y con mucho honor Oh, touch me Oh, touch me The matches he's under Charcin' by slack and down I'll give you my heart, girl But you gotta promise Promise you hold me Oh, touch me Love me We'll be past forever Oh, yes Eh Touch me